Es posible que en los próximos 4 u 8 o más años, esperemos que no, va a haber una cantidad de personas en situación de pobreza que nunca hubo en esa medida del 83 para acá. ¿Qué hacemos en lo concreto en los próximos 1, 3, 5, 8 años con esta cantidad de personas tan enorme? No tenemos ningún plan, no tenemos ninguna estrategia, falta un llamado a un gran acuerdo verdadero, profundo, real, que eso es lo que está verde. Homenajear a las personas pobres de mi país, un homenaje de la paciencia y la capacidad de generar y mantener la paz que tienen. Siento que nosotros, los no pobres, no estamos apurando el paso en función de este acuerdo y no estamos haciendo un plan. ¿Gobierne quién gobierne el próximo periodo o los próximos 2 periodos? ¿Qué hacemos con esta magnitud de personas en situación de pobreza? Ese plan tiene que empezar a gestarse ya y no estamos en eso. ¡Gobierne! 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 ¡Gobierne!